Aquí estamos con ERA, el jugador del Rayo Mahadanda B. Bueno, lo hablaba esta semana con el míster durante el programa. Es verdad que sois una plantilla completamente nueva, no solo en la categoría, sino junta como plantilla. Encima un filial, que eso cuesta más, pero estoy demostrando en este arranque de liga, es verdad que hoy no lleváis nada del partido, pero estoy demostrando en este arranque de liga que de filial tenéis poco, que sabéis perfectamente jugar los partidos. Y hoy se ha demostrado que es verdad al final el resultado como se ha dado, pero habéis hecho muy buen partido. Sí, bueno, al final nos vamos enfadados porque creemos que la primera parte no hemos estado bien, no hemos mostrado todo el fútbol que tenemos, no hemos ido completamente nosotros y eso nos duele. Luego la segunda parte hemos cambiado la cara, hemos ido arriba, hemos tocado, la verdad es que han salido las cosas, pero bueno, al final si tiras la primera parte y luego si en balón parado concedes con la fuerza que tiene el equipo rival en balón parado es complicado. Al final esta categoría habla mucho de ese balón parado, al final sobre todo en esa segunda parte que como dices habéis entrado mejor que en la primera y cuando posiblemente estaba la posibilidad esa de que llegasen vuestras mejores ocasiones y pudiese llegar ese empate, ha llegado ese 2-0 que al final os ha matado un poquito. Sí, es cierto, el equipo en la segunda parte como tú dices estaba muy bien, estaba bien, estábamos atacando, estábamos teniendo ocasiones, no llegaba el gol pero estábamos bien y justo nos llega un gol en uno de sus, bueno, de lo mejor que tienen ellos que es el balón parado y eso nos corta un poco el ritmo y la dinámica que llevamos pero luego el equipo vuelve a atacar y conseguimos hacer un gol pero no nos vale, no nos vale porque en la tercera no puedes encajar, si encajas dos goles estás muerto. Al final yo me quedo, siempre al final yo me quedo con las cosas positivas de los partidos y la cosa positiva que con el 2-0 el equipo podía haber bajado los brazos y en esos últimos 20 minutos tirar esos 20 minutos y el equipo no, el equipo ha intentado, ha buscado, ha buscado, al final ha llegado el gol a última hora, es verdad que justo cuando ha terminado el partido pero por lo menos esa impresión de cara al público de que el equipo pese al 2-0 seguía intentando recortar distancia. Sí, pues sacar algo positivo eso es cierto pero bueno, hay que ver el vídeo del partido, hay que mejorar lo que hemos hecho mal, que hemos hecho muchas cosas mal, hay que ser autocríticos, también hemos hecho cosas bien como lo que tú dices y como la segunda parte, muchas acciones, pero bueno, pierdes fuera de casa, pierdes jugando una buena segunda parte, una mala primera parte y te vas con malas sensaciones obviamente, pero bueno, sábado que viene hay otra final, hay que ir con todo y a ganar. Entre semana hemos conocido a Javifer que es uno de los capitanes, hoy te estoy conociendo a ti, yo creo que conociendo a los capitanes que tiene este Rayo Mancadonda, los chavales que tanto de cantera como los que hayan venido, que sean sus primeras experiencias en tercera edición, están muy bien comandados con vosotros. Sí, hay muy buen grupo, eso es cierto, la verdad es que creo que de lo mejor que tenemos es el grupo, está muy bien llevado el grupo y es donde nos vamos a hacer fuertes en las relaciones humanas y al levantar esta derrota no nos puede pesar. Has hablado de esa semana que viene, esa final y es que da igual que el calendario mires, cuando mires el calendario, que lo que tiene esta tercera de 16 equipos es que sábado o domingo tras domingo va a ser final tras final. Sí, es una tercera muy igualada, 16 equipos, muy competida y que cualquiera te puede ganar un partido. Muchísimas gracias, muchísima suerte y a disfrutar de la tercera otro año más y eso, a dejar al Rayo Mancadonda donde se merece. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.